La mejor manera de inspirar a tus hijos para que se conviertan en el tipo de adulto que deseas es ser el tipo de adulto que quieres que sean. Todos los niños creen que la forma de actuar de sus padres es la correcta. Les enseñas a actuar tal como tú actúas. Tus valores y tus creencias se convierten en los de ellos. Tus patrones negativos serán inevitablemente los suyos. Tienes que recordar que tus hijos no se pierden ni uno solo de tus movimientos. 30 de noviembre.